Iniciamos con esto, que en mis tiempos no había Y espero que esto funcione Espero que no sea solamente Vamos a probarlo en vivo, gente, rapito nomás He traído mi cargador Todo, viejo, todo este recorrido Todas las mesas llenas de cachimbo De personas que venían a gusanear Y se divertían Y comían rico Y bueno, gente, simplemente lo que toca va a ser Salir con la cabeza agachada Sí Uy, no jodas Uy, no jodas Y lo probamos, bueno A ver, lo probamos, pero primero sí va ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mejor caminamos ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Iniciamos con este recorrido por San Marcos Este pequeño tour que hemos hecho iniciando Por la puerta 1 Pasando por la Facultad de Ingeniería Geológica Metalúrgica, Química Gimnasio Y ahora llegamos a lo que querían ustedes conocer ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? En este pequeño tour Por el comedor El gran comedor de San Marcos Donde muchos comen Muchos Son cachimbeados Dejan comida Los cachimbean Iniciamos con esto Que en mis tiempos no había ¿Qué es esto, hermano? Eso, según lo que tengo entendido, gente Es este Para cargar los celulares Es un panel solar el que tiene arriba Infierno Sí, ajá Me imagino que sí De verdad que desconozco Y espero que esto funcione Espero que no sea solamente Vamos a probarlo en vivo, gente Rapidito nomás He traído mi cargador De verdad Vamos a ver si realmente funciona, muchachos Mira, ya Acá ve algo extraño Está chuequito ¿Qué fue, hermano? Vamos a ver Si hay luz, hermano ¿Si hay luz? Si hay luz A ver, mete, mete Ya No, y si explota mi fondo, causa No tengo otro celular Supuestamente si es un panel solar Así que vamos a ver Vamos a comprobar Vamos a comprobar si funciona Tengo un poco de miedo, este, tío ¿Cómo fue de que explote mi fondo? O sea, no sé, viejo ¿Me arriesgo? Métele, hermano, métale Igual ya vas a renovar No, no, ya No Si funciona, viejo Si funciona Está cargando mi celular, muchachos A ver, a ver, por favor, por favor Está cargando Bueno, no se ve que está cargando Pero acá se ve que está cargando Ahí se ve, me imagino Se ve el porcentaje de la batería Así que vemos que comenzamos bien el tour, gente Comenzamos bien el tour Con algo que sí funciona Porque acá muchas veces en mis tiempos Los poquitos que estaban por acá, por acá Ni uno prendía Así que comenzamos bien el tour Ya, luego Pasamos Hermano, tú lo mencionaste Es cierto Gente, esa cámara Esa cámara Esa cámara no sé si funciona realmente Gente, esa cámara La han roto mucho Ese, si no me equivoco Fue la primera cámara en San Marcos, gente Todo como que Era algo nuevo en San Marcos Yo recuerdo que la gente estaba acá No había cámaras Fíjense, todo el mundo ¿Te imaginas como si hubieran visto De repente, no sé El sol o el fuego Por comadar La gente de antigua? Todos mirándolo Que le están haciendo al poste Que la cámara Y la gente se comenzaba a peligrarse Pero yo recuerdo que la semana Esa cámara F, hermano Lo habían volado Lo habían volado Fuera de las tomas que se hacen acá O de las cosas que hacen por acá Dentro en el comedor En San Marcos Lo ponen al costado de una cancha Donde hay pelota, pelota, pelota O sea, obviamente que se lo van a bajar No sé si fueron pelotas, piedras Pero se lo bajaron, hermano Siempre hay un cojo viejo ¿Qué pasó? ¿Crees que no gritan? ¿Qué? 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 ¿Un señor nos está llamando? ¿Un señor nos está llamando? ¿Qué nos dirá, pelota? ¿Qué nos dirá? ¿Qué hacen acá, pelota? No sé, hermano Seca el chimbo con el coso Le sacas el gorro con el coso Dije que eres cachimbo ¿Qué tal, maestro? Bueno, Juanes, seguimos avanzando Para mostrarles ¿Cuál es el camino que vas a recorrer Al momento de... No sé, presenciar O meterte a comer tu... A gusanear, ¿no? Hermano, espera Yo creo que mejor le explicaron cómo lo pasaron nosotros Ya, bueno En mis tiempos En los tiempos del tío con Federico Mediante Aquí se formaba una pequeña cola Acá en esta puntita donde ves Hay que acercarnos Vamos acá Tú llegabas Eras de los primeros en llegar Y se acerca un perrito Que no es perro, va acá, gente Ese perro, no lo conozco No lo conozco No es de mi época Pero hay que salvarlo ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Mucho gusto Ha venido a supervisarnos un rato, creo Sí, estoy Todo correcto No hay nada ilícito Estamos limpios A ver, voltea la mano Levanta las manos y voltea Papi, estoy limpio, estoy limpio O sea, no he hecho nada, amigo De verdad O sea, estoy totalmente limpio No traigo nada conmigo Así que por favor Quisiera que me dejes grabar Un rato, papi Por favor, Fils Mano 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 Gracias Ya, bueno No, muy bonito ¿Podemos tocarlo? Te mordé a ver tocarlo No, no sé Pero a mí es el lenguaje que tiene Pero bueno Así tal Esa era la subida perrobaca, gente Va a haber muchos videos de perrobaca subiendo, gente ¿Cómo? ¿Tiene nombre o le podemos poner un nombre? Ahí está, gente Perrobaca No, perrobaca no se tiraba ahí Se tiraba arriba O acá O acá, sí Ah, junté una foto de perrobaca tirada en esa parte Tira, viejo Aquí, ahí No, no, no No la foto que dicen todos de bebita Que no es perrobaca Gente, ya La foto real De arranque De arranque porque perrobaca va a reaccionar comedor Esta foto de perrita, de bebita, perrobaca, bebé No es perrobaca, gente Es falsa Es falsa, es falsa 100% Si tú te has comprado un sticker O un pin de perrobaca bebito Te han estafado Tienes cualquier perro menos de perrobaca, viejo Así que por favor Sácalo de tu mochila Sácalo de pegado de tu cuaderno No sé Pero sácalo Cachimbo Cachimbo Pero ya, pero ya, bueno Comenzamos Ya, entonces Aquí, viejo La gente llega Los primeritos Bueno, vamos Los primeritos que llegaban Que no tenían clase O sí, sí tenían clase quizás Pero preferían comer Llegaba Pon esa mochila Así Este, este era Y así Y era mochila tras mochila Así era lo correcto, gente Así era lo correcto Y venía Mochila tras mochila Mochila tras mochila Y viejo Tú veías una lista O una fila de mochilas Pero hasta el fondo Prácticamente Donde está el carrito Se iba hasta allá Y seguía la vuelta Hasta el fondo Se iba Vamos a contar Aquí la están viendo Aquí van a ver realmente Como era la cola En mis tiempos Con las mochilas Algunos por ahí No tienes mochila ¿Qué dejo? Dejo mi piedrita Dejo mi piedrita No, dejo mi Algún cuaderno Con piedrita Un cuaderno Ponía un cuaderno No, una piedrita Y debajo un papel Diciendo su nombre Vete mi cola No sé, una vaina así Para acordarse Que está ahí acá Sí, qué real Y todo esto Qué real Era gigantesca Ahora La gente ¿Qué hacía hermano? Dejaba su mochila ahí ¿Qué pasaba? Ahora, ¿qué hacías? Esta banca no estaba Gente O sea, estas banquitas No todas estaban por ahí Y aún no estaban No, no, te parece si lo hacemos Porque la mochila Estaba haciendo la cola Hay que sentar Entonces vamos Yo no me quiero en la banca Porque la banca Están llenas Sí, gente Esas bancas No existían No existían O sea, existían Un par allá Un par allá Pero no todas Y encima estaban llenas Sí, exacto Y bueno ¿Qué quedaba así? Te sentabas acá Te sentabas un ratito En casa A conversar con tus amigos Acá si era muy ruchoso Acá no te podías Fumar Acá sería muy sinvergüenza Si te ponías a fumar En frente del comedor Y viene ¿Qué fue hermano? ¿Y a cómo le llamamos En mi casa? ¡Oh, hermano! ¿Qué está en mi casa? ¿Es machito o hembrita? Es hembrita ¡Oh, es hembrita, hermano! Gente, déjenme en los comentarios ¿Qué nombre le ponemos a nuestro perro? Sí, sí, gente No es nuestra perra Nuestra perrita ¿No es Julieta? No es Julieta No es Luna Tengo que ver la mochila ¿Qué tiene en tu mochila? La cama, ¿no? Ah, la cama Ya bueno Dejen en los comentarios Te sentabas, ¿no? Y de repente se sacaba perro vaca Perro vaca No, es que perro vaca Vamos a ver un video exacto Pero perro vaca Era muy extraño A veces Te podía lamer Te la mía Adjunto fotos con todos los hombres Aquí, gente Como pueden ver ahí Amigable Con hombres era muy amigable Pero con mujeres Adjunto fotos con mujeres Acá también Ahí ven la mujer Que está mordiendo, gente A las mujeres las mordían A los hombres Les hacía cariño Y bueno, gente Acá hacías tu colita No, ¿a qué esperabas Hacer eso con tus causas? Así, así, mano Te echabas Sacabas cartas Con tu amiguita Un costado así Te aburrías Te quedabas callado a veces Ajá, mirando a toda la gente Y cómo esperabas Su turno Esperaba que empiecen A repartir los famosos tickets En ese entonces Veías, veías Aquí te enamorabas Aquí veías un montón, ¿no? Aquí te enamorabas Esa chica ¿De qué facultad será? Esa chica es de la verbena Pero no la que conociste La que está Creo que sí Eso sí, eso sí pasa Eso sí pasa Acá, acá en el comedor Reconocías a la flaquita Que encontrabas en la verbena Y que nunca más Que no le sacaste su número Ni su Facebook Ni su Hi-Fi En ese entonces Pero acá era viejo Acá la encontrabas Sí, así Y poco a poco también No te acercabas tampoco, ¿no? La mirabas de lejita nomás Creo que ese es ella, acá O sea, tú te vas a hablarle un poquito Sí, pero luego se fue con su amigo Cuidando el comedor, ¿no? Cuidando su comida Siempre, o bueno Creo que sí No sé si después Ya, bueno, gente Una vez que ya Tú escuchabas el famoso grito Ya, ya Está ahí Estique, estique Vamos por los tickets La gente venía corriendo Corriendo, corriendo No, mochila, mochila Y te parabas acá Y te parabas acá Ponte el mochilado Y venía por acá Y se sacaba un huevón guardi No, no, no El colado No, pero el colado No, pero el colado Hay bien dos tipos de colado O hasta más Sí, de repente Pero la clásica La clásica Es que tú vienes tu pato en la colita No, ves que las mochilas Están largotas, ¿no? Y que no hay nadie Que cuide las mochilas Venía Ponte que tú eres un huevón Que viene así Y se hace loco Pero no viene Para y deja su mochila Y empújala del otro Ahí la gente Alguien por si acaso Se daba cuenta No gritaba colado No Oye, cachimbo Y tú no sabes ¿Qué pasa nada? Tú gritabas ¿Escuchabas eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y gritaba cachimbo Sin saber por qué Sinamente que te gustaba Cachimbear a la gente Nada más Cachimbo Y todos grit Gente, todos grit Una palabra cachimbo Y todos Todo el mundo gritaba cachimbo Y te imaginas El comodoro Pararte Y todos Cachimbo, cachimbo Eres un tipo de colado El otro colado Es que ya te vas a caer Una colita Y venías con tu amigo Que él sí tenía mochila Y ahí ya La gente se choraba ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y se metían Gente, ahí sí Ahí sí era personal Porque el patata Te veía Oh, colado ¿Te imaginas Los últimos Que no alcanzaban Su almuerzo? Por los colados No más gente Sí Falta Peno Ya la cosa Es que acá recogías tu mochila Adorabas tu mochila Te daban tu ticket Y ahí te abrías Y ahí te abrías De nuevo Mi ticket Ay, gracias Si era primer turno Ibas de frente Ah, bueno Si era el primer turno Si era lo que estabas Muy atrás Te ibas de nuevo Al parque Tu ticket Si te regresaba Te regresaba A sentarte una vez más A pasear por acá A hacer horas O de repente Hiciste tus clases A uno Gente, a uno Venían De mi facu Se venían Cabo de esas casas No, sería Profesor Pude ir baño Un ratito Rapito Claro, Lula Por favor Voy a ir baño Y regresaba Una hora después Gente ¿Por qué? Porque estaba haciendo Su cola para el comedor Eso es 100% real Eso es 100% real Sinvergüenza Y ya, bueno Esa es la manera En que tú Vas a poder pasar ya Supongamos Que llevan tu ticket En mis tiempos Ya Mano, cuidado Que rompas el ticket Yo una vez rompí Mi ticket Lo que pasa Que yo soy lo de loquitos Que agarro sus boletos Y lo rompo en pedacitos No, lo rompo en pedacitos Un día estaba sentado así Y rompía, rompía Y en eso Empieza Los tickets Los tickets Veo Buscaba Y mi casa 20 cuadraditos En mi mano Tuve que juntaba Por ahí Viendo mal Se veía el numerito Del ticket que tenía Y ya, bueno La cosa que al final Me cachimbiaron Pero no importa Igual pude comer Gente, pero sí Acá te voy a dar un dato caleta Mano Un dato caleta En San Marcos En mis tiempos Hermano Ya No sé si estuvo bien Lo que hice Pero tú sabes que en San Marcos Hay una modalidad de ingreso Que no es muy conocida Y que puedo hacer Un especial de esto Cuando tú eres Deportista calificado Ah Ingresas Ingresas de manera Se podría decir especial Solamente concursas Con los deportistas Algunas veces No te toman ni examen Hermano Pero Tú dices ¿Cómo que soy Deportista calificado? Deportista calificado Hay bases O sea Puede ser de cualquier tipo Como te digo En San Marcos Hay todo tipo de deportes Si has pertenecido A la federación De ese deporte Por el cual tú Estás pensando Como deportista calificado Dos años Este La cosa es esto Tú cuando eras Deportista calificado Venías Ibas allá Y decías Soy futbolista No Soy así Soy deportista calificado Causa E ingresabas Perdón E ingresabas Y gastar con la gente Soy deportista Causa Perdón No Allá Allá No en mi pecho No en mi pecho Soy deportista Soy deportista ¿Te incomoda? Es algo tradicional ¿Te molesta? Imaginaramente Vamos a ver Ya, ya Esta es la rejita Y acá se paraba Y decía Ticket, ticket Ticket, ticket A ver Ticket, ticket Oh, no Oh, no No, no Tú no eres de turno No No A veces A veces Era primer turno 85 Y tú eras el 72 A ver Amigo Para pasar Gracias Oh, oh, oh No, no Tú eres 72 No Ya pasó Ya pasó Pero es que yo estaba adelante Ya pasó Ya pasó Se me ha olvidado Y toda la gente Oh, cachimo Ya te vas Palteado Palteado Pero supongamos que sí me toca O a veces te decían Ah, eres flaca Ya, ya está bien Pasa Ya, eres flaca Pasa Y aquí gente Donde estaba nuestra perrita Estaba en las rejitas Vamos a seguir la rejitas Y tú pasas por acá Ya, tú no podías pararte Porque la gente estaba Me asustaba Entonces, tú tenías que seguir Porque acá estaban las rejitas No podías pararte Acá había una puerta Ya, mano Déjame decirte este dato curioso Aquí había una puerta Pero siempre estaba Con candado Después voy a contar otro tema Acuérdense de esto Seguimos Seguimos por la rejita Yo soy cachimo Porque soy la primera vez Que vengo acá a gusanear Y no, yo quiero comer Mi comida rica Con mi cuchara Mi charola Ya Y aquí muchacho Aquí tenías que mostrar Peligroso Acá me palteaba Porque yo sacaba mi carnet Y tenía miedo Que no me reconozcan No eres tú No, no, Ucosas Tú no eres tú Ucosas, acá estás feo Acá estás guapo No, Ucosas Mostraras mi carnet Y el pata A veces estaban con una pistola Tic, tic Ni te miraba Tic, tic, tic Pero había otro Que sí tomaba su trabajo Y a veces sí Tic, tic, tic Y no sé qué Y a veces cuando no había sistema Mira pa' allá, mira pa' allá Abaja la cabeza Abaja la cabeza Sájate ese gorro pelado Sájate ese gorro pelado Ah, sí, sí, sí Sieres, sí Sieres, sí Sieres, sí Y ya pues Y lograbas pasar de repente por ahí Al cómodo Bueno, sí, se me ve Se me ve, güey Ya gente Vemos ahí gente La charola Ya, ahí gente Ahí, ahí estaba Ahí estaba Habían, este ¿Qué ponían ahí? Acá, acá está ubicado Como que eso vende Donde hay un montón de ¿Cómo se hace? No sé cómo decirme Como un stand de fierrito Ajá, de fierrito Y abajito ponía A eso me refería gente Con la cuchara y el tenedor En la parte de abajo En la parte de abajito Siempre iba la cuchara y el tenedor Entonces tú tenías que hacer así Agacharte, levantarte Y ahí te trajeran ¡Pah! Las charolas Chaparás tus charolas Acá están las charolas justo Ahí están las charolas Ya, pero las charolas Debían estar acá En esta parte de acá Acá no hay nadie Entonces Tú cogías tu Vamos a ver Después lo hacemos Porque se va a poder Se va a poder Ya, más adelante Cogías tu cuchara abajo La charola arriba Y caminabas Y caminabas Y ahí te echaban Y ahí te echaban Supongamos que esta es la parte de adelante Sí Pasabas Ahí está Te parabas Y venía ¡Prash! ¡Prash! ¿Qué? ¿Qué pasa? Presita 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 Ah, ya se lo sé Te venía, ¿no? ¡Prash! Este, señorito Un huecito para chupar Para chupar Mientras lo voy comiendo No, pero eso tenía que hacer Antes de Claro Antes de que te lo tire Cuando meta el cuchara ¡Ay! Presita Presita Seguías, viejo Seguías avanzando Acá Agarrabas tu aguita Tu aguita Tu frutitas Es que había Y tu sopita también Y tu sopita también Todas eran tazas Como si fuera tu manzanita Tenías la opción también De tomar De coger dos aguitas Si no cogías sopita Si no cogías frutas Ah, pero ya había Había unos aforajidos Que agarraban dos Dos Y ahí sí palta Y dice Gente, no es que nadie Te vaya a decir Oye, hermano No puedes hacer eso Ten cuidado No Te veía Oye, no hagas eso Cachimbo Cachimbo El señor El señor que te quedaba ahí Las frutas Te decía No hagas eso Cachimbo Ya Y ya pues todo Cachimbo Cachimbo Y ya palteaba Y ya Perdón, señora Y seguías con tu charola Ibas caminando Y siempre, viejo No sé por nada Pero a mí siempre me pasaba Que me encontraba Con gente de mi facultad O casa, cabrón ¿Con qué se saca? O cachito, cachito Y te llamaba O, hermano Ahí está O, hermano Ven, ven Ven, ven Ven, come acá Con vosotros Como acá, hermano ¿Qué fue? ¿Qué hiciste? No hay silla Pero consiente una silla Consiente una silla Siéntate ahí, mano Siéntate ahí Vamos a gusanear Acá Todo, viejo Todo este recorrido Todas las mesas Llenitas de cachimbo De personas que venían a gusanear Y se divertían Y comían rico Y la pasaban bien, pues Y luego Una vez que ya dices Ya acabé, pues Ya acabé ¿Qué tienes que hacer? Dejar tu charola Tú estás sentado Ponte en esa silla, hermano En ese silla Siéntate A veces tenés que esperar Que tus amigos También terminen de comer Claro Tenés que esperar Toda esa vaina, pues La cosa que dice Terminas Y tú no estás En un McDonald's Tú no estás en KFC Para que deje tu charola ahí McDonald's te debe hacer eso Bueno, sí Yo llevo mi charolita Claro, o sea Es que Me he educado de San Marcos, Pes Ya Y gente, pero por favor Tú no tienes que dejar tu charola En la mesa Para que te lo lleven, no No seas huevo Tú tienes que levantarte Agarrar todas tus cosas Que has agarrado La baña de tu agua De tu sopita De tu cuchara De lo que sea Levantarte Y ahí cuidado, hermano Tienes que tener cuidado De no caerte Aparte de eso De no Que no se te caiga la silla Que no se te caiga la silla Porque a veces Ya no seas malo, viejo ¿A quién se va a caer la silla? Ay, Manu Yo he visto de todo en el comedor Ya No conozco a tan imbécil Y que no sobres comida Ah, bueno, tampoco ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, seguimos con el Ya, sigue, no Dije, ya Bueno, ya Ya acabé Creo que dejo No, no, cachimbo, llévalo Todo, todo No seas huevón Y la gente Caminaba Tú caminabas Y sentías que todo el mundo Te miraba Sí, sí, sí Eso era Tú cachimbo Y decías Todo el mundo Me está mirando Me caiga Y tú Y vas concentrado Porque mira Como aquí Entonces cuidaba, tranquilo Y ibas así Ibas así Y ahí, ahí estaba Esa ventanita O esa parte abierta que ves Estaba el señor Que era un pulpo Una máquina Genio Charola Lo botaba Dejaba un botón El tenedor El cuchara Es por eso Es por eso Que no podía sobrar Porque ponte que el tío Te veía La charola Con comida No era sopa Ponte que era Guiso o algo Lo que sea, viejo Quinoa Ahí Le hacías un pasito más Porque él lo botaba Nada más Entonces cuando había Mucha comida Él tenía que hacer Dos Otra cosa Y ahí es cuando Le quitabas el ritmo Y te imaginas Todos los cachimbos Que llegaban A dejar su charola Y el tiempo Que se demoraba Por cada uno Y el chico Te decía El señor O joven Te decía Oye Cachimbo Cachimbo Ya Él te lo dice En voz bajita Pero el de atrás Es que está viniendo A dejar su charola Y escuchó Hermano Cachimbo 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 Y todas las mesas Hasta el fondo Todito en las mesas Cachimbo Yo también Le quitaba cachimbo A veces Y no sabía por qué viejo Pero solamente Hacía por la bulla Y gritaba Pero gente Falteado Y luego dije Falteado Cachimbo Imagínate Que eres chico Chica Para el tímido Esa era muerte social Mi primer gusaneo Me han cachimbo Cachimbo Y bueno gente Simplemente Lo que toca Va a ser Salir con la cabeza Agachada Sale viejo Del comedor Por la puerta Acá Por esta portita Falteado Y te vas a tus clases Muchos se quedaban aquí Hermano Así Se quedaban aquí En la baranda Viendo pez Viendo Viendo como Lo demás Estaban esperando Para comer Después de comer Veía toda la super cola Que aún había Todavía Con la gente Que por ahí Esperaba su turno Esperaba su Su colita Y veía Si así te querías Quedar hasta el final Mirabas La gente Que decía Ya se acabó Y sus caras Derrotadas Y sus caras tristes Y eso era triste De la vez Como que Como que algo gracioso De la vez triste Porque ahí los veía Que venían Corriendo Y decían No, no, no Hasta incluso Tenían tickets Y ya no Ya no Tengo mi ticket Perdón Amigo Llegó muy tarde Ya se acabó todo Pero papi Una papita A veces te daban papitas Nada más Y aquí viene Lo que yo te conté En nuestros tiempos Estaban menú frío ¿Qué era menú frío? Un frugos Dos galletas Y un atún pequeño Pero eso está mal Hermano Porque supuestamente Está muy rico Sí, no Está pasable Pero tienes que Lavarte la boca bien Porque estás con atún Sí, pues Y ponte que vas a chapar después Ajá Ya no había Tu segundo Te llevan tu amor Y aquí va Y aquí va un tema, gente No sé La verdad Tengo conocimiento Pero había Habían personas Que se paraban aquí Con su megáfono Y decían Gente, esto no es justo Lo que están haciendo Eso no es justo Porque Porque el Estado Tiene el dinero O le asigna El dinero suficiente Para alimentar A toda O creo que hasta la mitad Este De la ciudadanía universitaria Un buen porcentaje De todos los estudiantes Aquí de San Marcos Y era imposible De que no cubriéramos Al menos los que estábamos acá Porque no eran todos Los de base mayores No venían Venían los base menores Y la gente reclamó Y decían O sea, si te quedabas a escuchar Decían Gente, es que esto no es justo Incluso la plata Entraban a veces Con su megáfono Entonces tú comías Y bien almorzabas Y empezaban a hablar Y decían Gente En alguna parte Tienen razón, hermano Porque es cierto O sea, es una beca Que hemos ganado Y ya está bien Pero es una beca Que incluye eso Si no hubiera No hay problema No reclamas Porque no hay pez Pero ellos afirmaban De que sí, hermano Y tampoco van a hacer Tocar una parte Y tampoco van a hacer Afirmaciones sin sentido Pero yo entiendo Que sí había una Porque, o sea Un comedor Para que no quese a todos Claro Así que si tú De repente te ha gustado Este videíto Deja en los comentarios Tu experiencia En el comedor No me cortes Si tengas chimpiado Es que acabo Se está durando mucho el video Ya, ya, ya Vamos a hacer un corte Extendible Para los agarrabas A su cartel La gente de los comensales Y luchaba O sea, luchaba Por nuestros derechos Hermano Ya, yo creo Algo simple Después va a hacer otro video Una vez, hermano Yo vengo a la cena Y me dicen Menú frío Menú frío Y yo ¿Qué te digo? Yo ya estaba en la rejita Ya había entrado ¿Y qué te dije ahí? Ahí había una puerta Para salir Pero esa puerta Siempre tenía candado Entonces Una vez que tú Entrabas a la rejita Ya no había forma de salir Si es que Tenías que pedirle permiso De atrás Y todos tenían que dar la vuelta Y todos tenían que irse Ya, pues Cuando yo estuve ahí A la mitad de la primera rejita Atrás Se pararon los comensales Hermano Y dijeron Avanza, avanza, avanza Y tú ¿Dónde se ibas a avanzar? Se habían cerrado la puerta ahí Mano Se metieron comensales por acá Fueron Y abrieron la puerta A la fuerza Abrieron la puerta a la fuerza Y yo no podía salir Porque yo estaba en la rejita ¿Pero a dónde voy? Para adelante no avanza Y para atrás Están que me empujan Avanza, avanza, avanza Y yo estaba parado Así Asustado Mano ¿Sabes lo que hicieron? Los comensales Los señores de ahí Porque son señores Y no habían problemas con los señores O sea, los señores decían Ya chicos, entren O sea, cuando querían Y ahí fue una toma Una pequeña toma, hermano Entramos Y movieron ese lado Por donde se entra Por donde ponen las cucharas Y ya Lo empujaron Porque era movible Y entramos todos Hermanos Entramos a la parte de abajo Del comedor Y tú no sabes Lo que hay ahí abajo Mano Es increíble Todo lo que hay abajo Tú no sabes lo que hay Imagino que todo es abastecimiento Y todo eso Todo eso que hay Te lo voy a contar yo Porque yo estuve ahí atrapado Hermano Llegamos hasta Yo pensé Oye, ¿dónde se? ¿Para? ¿Esto es? ¿Para? Solo para miembro ¿Quieres ver este partecita? ¿Quieres escuchar lo que mi cabra tiene que contarte? ¿De qué hay debajo del comedor? Mano La verdad que Cuando estuve ahí Estuve mucho miedo Abajo Mucha curiosidad Porque veía Dónde comíamos Y cuando salí Salí Me sentí un revolucionario Mano Así salí Así salí Yo sé Tío Confe Yo comí Abajo del comedor Exacto Y nada Genita Espero que les haya gustado Este pequeño video De nuestro tour Enorme Porque va a ser Un montón de videos Por todos a Marcos Inclusivamente del comedor Que ya regresaremos Cuando esté abierto Para poder probar ¿A qué sabe la comida actualmente? Porque en mi tiempo estaba rico Sí, sí, sí Habían platos A mí por ejemplo Habían platos que Yo aprendí a comer muchas comidas Que no comía en casa hermano Pero comía porque Era el comedor de San Marcos Y pucho tengo que comer Y también tenía miedo Que me cachimbeaba No, pero no vas a comer La comida de tu En la universidad No, pero sí Muy rica y muy saludable Mano Gente Bueno gente Acabamos de recordar Con el tío Conversando Discutiendo Conversando acá No sé si logran ver Esa que era como gusanito Este caracol Forma caracol Esa caracolcita En nuestros tiempos Estaba cerrado Hermano No Era prohibido Era prohibido Subir por esa parte Les he explicado gente A mí cuando me trajeron Me dijeron Me explicaron Nuestro amigo Me explicó Coges así esto La charola Avanzas, avanzas Nunca te detienes Nunca volteas atrás Y nunca te rías Y cuidado que te caigas Y luego me dijeron Y la segunda instrucción fue Nunca subas Por esa escalera del medio Porque a mí me dijo No sé qué hay Me dijo No sé si está cerrado Abierto Pero si tú subes Te van a gritar cachimbo Yo creía que si subía Estaba cerrado Y bajaba Y ahí me iban a gritar cachimbo Por eso nunca lo intenté ¿Tú por qué no subías? Porque pensabas que estaba cerrado Yo pensaba que estaba cerrado Y decía además ¿Para qué subirías? Y ya estoy conmigo tranquilo Además ¿Al segundo piso ¿Por dónde se subía? Ah bueno Al segundo piso Puedes subir por la escalera Que está al fondo O por ahí O por esta escalera Que está aquí Igualito Hacías tu cola Para el segundo piso Para comer arriba Y entrabas Y nunca bajabas Por ahí tampoco No Siempre por la puerta Igualito que esta Por afuera Y bajabas por este lado Hermano Déjame decirte algo Yo estuve Yo vine acá Por el 2019 Ya no para estudiar Sino para recoger unas cosas Hice otra con mis amigos Y vi que la gente Subía y bajaba Yo entré Para subir y bajar Porque dije Esto no puede ser posible Seguro han roto La reja que había En mi mente Había una reja Con candados Igual que esa Y no había nada Es una simple escalera Que la gente no usaba Es una simple escalera Que no hay nada Es que tú ves la escalera En la entrada Y no se ve Y no se ve A dónde va No se ve No sé si es otro cuarto Más arriba Exactamente No sé si es exactamente El segundo piso Para el comedor Del segundo piso Y el comedor Del segundo piso Se ve igual Pero se ve un vacío Nada más Y te da un poco de miedo Como que experimentar Esa parte Y subir por ahí Y que te vuelvan a chimpiar La gente ya en el 2019 Lo comencé a usar Como si nada Y me sentí estafado Atrevidos 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 Ya bueno Joli Ya para retirarnos Más o menos Después de salir De comer De gusanear Lo que sea Siempre como el que uno Van al baño de frente Y no te vas a ir Hasta el baño De tu facultad No te vas a ir Hasta el baño De tu casa No obvio El comedor También quita con baños Pero Pero en realidad En mis tiempos Estaba cerrado Todo siempre cerrado Mi causa Que se quedó Dos añitos más que yo Él sí pudo disfrutar De estos baños Confirmo Confirmo ¿Qué tal son los baños Si yo confío Mano son grandotes ¿Qué? ¿De acá hasta el fondo? Hasta el fondo Así como el comedor Ya Estos baños son de Entras Aquí están los lavaderos Y hasta hasta el fondo Así como el comedor El mismo El mismo El mismo volumen Yo no puedo disfrutar De esos baños Pero sí mano Yo también me asusté Cuando los abrieron Porque no sabía que era Ni sé que ya sabía Que era baño No pero o sea Tú ves la puerta Y siempre Así estuvieron siempre gente Ah no Si hice baño No pero eso es nuevo Ah pero nos ayudamos De esta partecita Ah ya Ah ya De aquí no tengo mucho conocimiento Creo que estoy ahí quizás Claro pues mira Tú veías gente Acá haciendo otro tipo de cola Gente un poco más adulta Como el tío Ahora podemos hacer cola No pero o sea Ya en esta parte Ya ves Como un pequeño comedor Sí Un pequeño comedorcito Por ejemplo Está bien No jodas Uy no jodas Uy El perro sube El perro Uy 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 No hay que hay gente adentro ¿Verdad? Si Pero entramos Hay gente adentro Cabasa ¿Y qué nos va a decir? Que nos vamos perdidos Que estamos jugando el perrito Hay que entre y lo buscamos Eh Julieta Julieta Explícale lo que quieres explicar Ya bueno gente En esta parte Tú vienes de todos los cachingos De toda la gente estudiante Haciendo cola por ese lado Pero acá por esta parte Había otra colita Que era para profesores Trabajadores Que eran profesores Oh no sé si es Ojo Ojo Quieren entrar Ojo Acá si era la colita De los profesores Ese profe Que te jaló Lo veía sacar haciendo colita Y entraban Ellos no se probaban ticket No Ellos solamente venían a hacer su cola Y pasaban pues Espero Que también así como nosotros Se acababa la comida También espero que a muchos de ellos Estas pasando lo mismo Que no Que no creo No pasaba eso Sospechoso Claro Para ellos sabía pues Quien sabe de repente Dobleteaban y no estaban enterados Tú comiendo tu Tu gallita soda con tatú Mientras él comiendo riquísimo Su frejol Su garbanzo Lo que sea ¿Algún profesor estará viendo este video hermano? Si tú eres profesor de San Marcos Y has comido aquí Por favor cuéntanos Esta experiencia Estamos a buscar Uy mi perrita Ya gente Algo así Bueno Lo que vimos al fondo Ahí está Comedor docente Ya gente No entiendo bien tu propio Ya gente Algo así Bueno Lo que vimos al fondo Lo que hace rato mostramos Que era supuestamente el pulpo Que recoge todo Así igualito Como esto Pero ya el pulpo Era más grande Más grande Ay perrito O no va a suplar Ya aquí Y aquí gente Así como de comedor No Fíjate gente Así de esta forma O cagón O cagón ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? El mejor docente Que tiene su... Me imagino que ellos pasaban igualito Con sus charrolitas Le servían Yo creo que esto puede ser Es un... No sé Fue una señal Como dijo el señor Cerro Para que se den cuenta Que no mentimos Que este comedor Que este comedor Si es de docente Que no decimos Cosas al azar Claro Cosas verílicas Vividas Obviamente que tenemos Experiencia Que podemos comentarle Bastante Y para esos que dicen Trabajen Trabajamos gente Trabajamos Y ejercemos la carrera Sí Así que gente Si te gustó este recorrido Por el comedor Este pequeño recorrido Que vamos a repetirlo Ya cuando esté abierto Deja tu comentario Por ahí ¿Qué otra parte de San Marcos Quisieras conocer? Mira no tiene hueso ¿Qué te planta mi cabra? Bueno gente Como te decía Si te gustó este recorrido Por el comedor de San Marcos Solamente mencionar Que ya Después de que pasaron Nuestros tiempos En el 2017-16 17-18 Comenzaron ya a hacer Tickets electrónicos Si Que no funcionó No funcionó Bueno funcionó un poquito Porque la página se colgaba A veces desaparecía Solamente por eso Y también ya luego Dieron tickets Este Daban tickets Este Por aquí Venías tempranito Las 6-5-7 Y separabas Y decías Quiero mi ticket Para tal turno Turno 2 en el segundo piso Y era más sencillo Y se perdió la magia Se perdió la decencia De hacer tu colita con tu mochila De cachimear a la gente Que se quería colar Ya no veías a la flaca De la cual te enamoraste Y nunca supiste su nombre Ni su facultad O sea Se perdió en ciertas cosas Pero bueno Cada época Tiene sus cositas buenas No malas Pero sus cositas buenas Que disfrutar Las cositas buenas Es que todo está verde hermano Todo está verde Tu cachimbo Que vas a siempre Presenciar O vivir Lo que es el gusaneo En San Marcos Aprovechalo Porque después Cuando regreses Así como vamos a regresar nosotros Después de mucho tiempo Van a decir No cambios Uy pero eso no era así Uy pero acá no hacía la cola Uy pero Ah su madre Y esta vaina de dónde ha salido De repente ya te la llevan del Iberia a tu facu De repente viejo De repente van a llamar Aló este Sí Rapi San Marcos Aló mi chamo este Por favor va a cambiar Facultades sociales por favor El segundo piso Me traes mi Mi comida por favor ¿Sí? Ya Contenedor No quiero escuchar Ya Y bueno gente Si te gustó todo el videito Dejala en los comentarios Que otras partes de San Marcos Quieres que conozcamos O que te mostremos Con las historias caletas Que tiene el tío Confe Con las historias de repente Por ahí que tienes que saber Si o si Deja tu like Tu comentario Y suscríbete al canal No importante Antes de cerrar Que le dejen el nombre Ah Y como se llama nuestro perrito gente Que nos va a acompañar en los próximos videos Ven 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 Corre 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 y va a venir Corre Casi digo Nicole Oh 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 Cado Cado Casi Vamos a entrevistar a las amigas ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Mucho gusto ¿Qué tal? ¿La podemos entrevistar rapidito? ¿La podemos entrevistar? ¿Somos de confesiones San Marcos? ¿Convenciones? Oh Dios mio No, no se va a confesar tranquilo ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Joyce Carla ¿Qué tal? ¿Ustedes son estudiantes? ¿De qué base? ¿Carrera? Somos base 13 Ya somos egresadas ¿De qué facultad? De administración De turismo Ah, eso es nuestra base hermano ¿Y cómo? ¿Han venido allá para pasear? ¿Pasear horas? Cuidado sin muerte Sí, queríamos preguntar por unos trámites Pero resulta que está cerrada la facultad Y nos venimos a conversar por acá hace tiempo ¿Y qué es lo que recuerdan chicas de estas épocas? Claro Porque yo pensé de la base 13 ¿Pero qué recuerdan chicas de acá de su época Del amor especial? Por su cuenta Ah, sí, yo recuerdo las colas Que nos sentábamos a jugar casino con unos amigos ¿Casino nomás o...? No, a leer amiga No, a leer No, a leer Este, me acuerdo de las verbenas que habían acá también Y este, bueno, que salía del comité de comensales siempre a hablar Hermano, todo lo que hemos dicho, ¿ves? No, es mentira No, es verdad La gente piensa que mentimos Claro, claro Eran épocas bien chéveres No, es verdad Todo lo que pasaba por aquí Claro, la gente sentaba por el parque O las activaciones que venían a veces casino, redbull Coca-Cola también Nos regalaban cosas gratis O que no le gustaba a la gente Las moraditas ¿Se acuerdan de la...? Ah, la inca cola de chicha Ah, malísima mano Malísima Malísima Me mirá esa fe como así 10 de ese baño Estaba cerrada ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes alguna vez pensaron ver eso en San Marcos? ¿Para cargar celulares? Ah Es para cargar celulares Y funciona Sí Y funciona Sí, la verdad que sí La verdad es que yo no vengo hace años ¿Cuál es el almuerzo que recuerdan con amor, con cariño? El almuerzo que han comido y que dicen ¡Qué rico! Una pachamanca Una pachamanca Sí, yo me acuerdo del cuarto de pollo que te dan Del pollo a la verdad ¿Y el carabanzo? ¿No le gusta el carabanzo? No sé La esquina con piedra La esquina con piedra O los de los domingos Porque era pues más este... ¿Domingo? Claro, no vendía los domingos ¿Nunca he venido domingos? Los domingos era más rico la comida ¿Qué? ¿De verdad? Había carne, el lomo pinó ¿Y domingos pisó? ¿De verdad que hacían aquí? ¿Tenían clases? No sé O se quedaban los sábados y ya se aparecían acá No, nunca había escuchado domingos Domingo también primera vez que... No, yo tenía un amigo No que vivía acá Pero alquilaba su cuarto Y obviamente... Claro, sí venían a comer y a cenar afuera Me pasó el latito Que daban carne los domingos ¿Y bajaron a comer domingos? Sí, porque había menos raciones Solo para la gente que vivía acá Pero hubo algunas extras y la gente... Y daban doblete Ah, no sabía... Ya no sabía eso Nos faltó venir un domingo Venga domingo, chicos, por favor ¿Y quieren mandar un saludo para su base, chicas? No sé, por ahí Para sus escuelas Sí, para toda la base 13 de turismo Donde sea que estén Que sigan luchando Ha sido una temporada difícil Para el sector de turismo Pero... Ya estamos Sí A seguir capacitándose Aprendiéndose Muchísimas gracias, chicas Siempre haciendo ¿Sigue la página de confesiones San Marco, por favor? Sus manos Ah, verdad La gente siempre pide eso ¿Cómo te contamos aquí? Como Joyce Vega Joyce Vega Carla.esr Listo, chicas Un abrazo Muchas gracias Por favor, sigan la página también, por favor, chicas Y bueno... ¿Gente de nuestra base? ¿Qué hemos encontrado aquí? Mano... No, no, no Puleta, puleta Vengo No, no es mi perro Se puso agresiva Se puso celosa Se puso celosa Mano, qué raro encontrar a dos chicas Y de nuestra base Primero encuentro chicos de gente de nuestra base Ya ves En entrevistas Primero encuentro Para esa gente Incluso nos han enseñado cosas Nos han enseñado algo Gente, domingos Venían a Gusenia, viejo Y yo no sabía que trabajaban los domingos Yo no sabía Nunca le voy a... Yo pensé que no trabajaban los domingos Yo pensaba... ¿Cómo comían los domingos los chicos de acá? Ya, pues se pedían su... Su rapife Pero qué raro Pero bueno gente Muy simpática Muy simpática Muy simpática Muy simpática Bueno gente Este es el ordenado extra para ustedes Solo para miembros No, bueno En fin, muy simpática Así que los instagrams Me los muteas Y los miembros Que las busquen Y dejen el link En los comentarios Solo para miembros Solo para miembros Bueno muchachos Acá llegamos al fin De este pequeño recorrido por San Marcos Espero que te haya gustado Deja un comentario a tu like Y suscribirte al canal Por favor Un beso Esta es la facultad En la descripción psicológica Ah, acá está Y vamos a ver Qué tal son los baños ¿Cuál es su nombre? Andrea Andrea ¿Tú eres de qué carreras? ¿Qué facultad es? ¿Base? Soy de acá De la Facultad de Biología Microbiología y Paracitología Base 13 ¿Otra de la base 13? ¿Otra base 13? ¿Y por qué clonan? ¿Es legal? Es por proyectos de investigación Pues o sea Bueno Hacen sus modificaciones Para mejorar Si yo voy ahorita A la tumba de perrovaca Y saco Y saco un huesito No creo que haya pelona No, ya no Hueso ni pelona Sí, hueso puede haber Todavía ¿Crees que podamos hacer algo Para clonarla? Sí, supongo Porque como la oveja doli Pues, ¿no? No, ya no Así no O sea, supongo El No, ya no Voy a entrar en el Y El